Cuando se imanea dolores 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 Esta rumba a esta gitana que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Enamoré de esta gitana que te sepa que haya bailado Baila, 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 baila Esta rumba a esta gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba a esta gitana que yo siempre cantaré Cuando se llama la oloré, cuando se llama un amor Cuando se llama la escuela, cuando se llama la oloré Cuando se llama la oloré, cuando se llama la oloré Cuando se llama la escuela, cuando se llama la oloré Baila, 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 baila Esta rumba a esta gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba a esta gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba a esta gitana que yo siempre cantaré ¡Gracias!